Salmo 31 Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 31 En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. No sea yo confundido jamás. Oh, en ti he confiado, oh Jehová, he confiado. Salmo 31 No sea yo confundido jamás. En este mundo de confusión, en esta sociedad inmersa en la confusión. Aterrorizada, no sea yo confundido jamás. Líbrame, líbrame en tu justicia, oh Jehová. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Pronto, Señor, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va degastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Más yo, más yo, en ti he confiado. Jehová, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tus rostros sobre tu siervo. Sálvame, por tu misericordia. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra. Palabra, Señor, que es vida. Palabra, Señor, que es como una espada de doble filo. Tu palabra que nos sustenta, oh mi Dios. Gracias, 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 oh mi Dios. Palabra, Señor, que es como una espada de doble filo.